Susana Díazayas, de 39, quien actualmente se presenta en el monólogo, soltera, pero no sola, los jueves en el teatro. Centenario Coyoacán al sur de la Ciudad de México, donde alterna con Claudia Cervantes, había hecho a un lado su carrera profesional por dedicarse a su familia, sin embargo, sus planes no salieron como lo soñó en su matrimonio con Juan Francisco Vázquez, de 39, llegó a su fin. La actriz y el abogado el pasado miércoles 13 de febrero, en el Tribunal Superior de Justicia, firmaron su divorcio tras ocho años de matrimonio. Al respecto esto nos dijo ella. Fue un cóctel de emociones, todavía en diciembre tuvimos un acercamiento para ver si podíamos reconciliarnos y la verdad es que no pudimos lograrlo, siento que nos lastimamos más y definitivamente ya no se pudo. En el juzgado, nos leyeron lo del convenio, si estábamos de acuerdo y luego me pasaron con una juez, quien nos preguntó que si había manera de reconciliarnos para detener el trámite o si queríamos seguir con el proceso del divorcio, ambos contestamos que no, había manera de reconciliación. Termina un cuento de hadas, una ilusión, yo me casé pensando que iba a ser para toda la vida y no fue así. No lo tomo como un fracaso porque definitivamente no lo es, es doloroso. Porque cualquier final trae tristeza y dolor, sin embargo comienza una nueva vida, se abren nuevas puertas, oportunidades y hay que reinventarse para poder continuar y salir adelante. A pesar de la separación quedaron en los mejores términos, él es muy buen papá, ve por sus hijas, le pasa la pensión a las niñas, les paga la escuela, doctores y todo. Es muy buen papá, hay cosas para que las naces. Él nació para ser papá y yo nací para ser mamá, pero también para estar en pareja. Después de la firma se desearon lo mejor, saliendo de las firmas. Nos mandamos por fin un mensaje cordial. Le agradecí por estos casi 10 años juntos que lo más importante son. Nuestras hijas y que le deseo toda la felicidad del mundo y él me respondió igual que recuerda los momentos más lindos, porque fueron más los momentos lindos que vivimos que los malos y ya. Al cuestionar por qué terminaron. La guapa actriz expresó, pensábamos o deseábamos una pareja diferente a la que teníamos en casa y no supimos madurar. No hubo chance de tomar terapia de pareja para sacar nuestro matrimonio adelante y finalmente ya era una relación que cada quien estaba en lo suyo. No creo que el amor se acabe, simplemente se transforma y la decisión fue terminar.